¡Muy buenos días! Bienvenidos a Revista Jalisco, Mayra. ¿Cómo estás, Trini? Muy buenos días, buenos días a usted. Lo invitamos a que se queden con nosotros aquí en Revista Jalisco. Más adelante platicaremos sobre la revisión de mochilas en las escuelas. ¿Usted qué opina? Hoy nos visita la doctora Musiño Hernández. Ella nos va a hablar sobre la prevención en el cáncer de cabeza y cuello. También platicaremos sobre los lineamientos para garantizar los derechos de la audiencia. Bueno, y si usted está soñando ahorita con un crédito hipotecario, Mayra, no es la fecha ni el momento recomendado. Pero le diremos por qué. Comuníquese con nosotros 30 30 53 07. Comenzamos. Esto es Revista Jalisco. Qué rico es comenzar en una mañana con un buen chocomil de plátano. Dice chocomil, bueno, así se usa. O un licuado de plátano, pues. O un yogur con un platanito picado o algo por el estilo. Nos da mucho gusto recibir esta mañana al ingeniero Mario Ramón Ramos Velasco. Él es director general de Fomento Agropecuario y Hortifruticultura. Hortifrutícola. Hortofrutícola de la CDR. ¿Cómo estás? Así es. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y realmente es un placer poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Bienvenido. Y Jalisco, híjole, tiene una gran producción de plátano en lo que es la región, en este municipio de Cicuatlán. Y el gobierno del estado en los últimos años han apoyado para que esta producción tenga un buen camino y también llegue a otros lugares. Y también aquí la población que estamos, pues, seamos beneficiados. ¿Qué están haciendo actualmente con la producción de plátano? La verdad que es muy interesante. Es muy interesante trabajar directamente con los productores. Estamos demostrando que podemos trabajar los tres niveles de gobierno conjuntamente con los productores, ¿no? El hablar de Cicuatlán, tenemos otra región también muy importante que es Tomatlán, que tiene mil hectáreas. En el caso de Cicuatlán tenemos dos mil quinientas hectáreas de plátano. ¿Qué estamos haciendo? Desde la capacitación, el uso de mejoramiento de suelos, mejores técnicas de riego, que es muy importante porque esto nos llega a producir hasta el doble de lo que producimos actualmente, ¿no? Esto es de la mano juntamente con el gobierno federal y tiene que ver mucho la intervención del gobierno del estado para poder atraer recursos para que le lleguen directamente al productor. ¿Cuántas están produciendo ahorita? Estamos aproximadamente, tenemos, esto es muy variable, pero tenemos una producción aproximada, y estos son datos oficiales, de alrededor de 37 toneladas por hectárea, que mejorándola, lo que les comentaba, y mucho de nuestro trabajo es llegar a tecnificar toda la superficie para llegar a subir hasta 80, 90 toneladas por hectárea. Ahorita producimos alrededor de unos 130 mil toneladas de plátano. ¿La planta tiene una madurez que llega un momento en que se tenga que cortar y volver a plantar? No propiamente volver a plantar, sino que es como el agave, tiene hijuelos. Si se corta, llega una madurez, produce un racimo, se le cuida todo el racimo, después de que se corta el racimo, se corta, pero ya tiene un hijuelo. Y hay que cuidar ese hijuelo para que llegue a esa misma edad. Y esto nos lleva aproximadamente de 8 a 9 meses, de cada 8 a 9 meses. Porque de las 30 y tantas hectáreas que comenta, 30 y tantas toneladas por hectárea, estamos hablando en algún plazo de un tiempo... Aproximadamente 9 meses. En 9 meses. Pero están intercaladas muy bien estas 2 mil hectáreas que propiamente tenemos producción todo el año. ¿Y los picos de producción son los meses donde se tienen altas temperaturas? No altas, sino vamos a hablar mejor de riego, agua. Cuando tenemos agua es cuando más producimos. Esto es hablar de junio, julio, agosto, septiembre, y llegamos realmente a producir estas 37, que este es un promedio. Porque tenemos productores muy importantes que llegamos a producir hasta 40 o 50 toneladas por hectárea. ¿Y ese plátano que se produce aquí en Jalisco, dónde está llegando? Principalmente, digamos, el 80% es para consumo nacional. El 20% se está mandando principalmente a Estados Unidos. Ahorita, con los apoyos que se están dando y que hubo hace unos días con los cuatro empaques en Cihuatlán, hablamos de 12 millones de pesos que hubo de inversión. Esto nos está pudiendo hacer llegar, estamos experimentando para la cuestión de llegar a Japón y a Corea con estas cuatro empresas. ¿Y ese plátano que se va a Estados Unidos no regresa con nosotros, ya con una etiquetita, ya con otra marca? No, no, por eso el consumo realmente de allá es del 20%. Realmente lo que exportamos es poco para la gran producción que tenemos. No, este y este no nos regresan. La verdad, es muy apreciado nuestro producto que quisieran más que les mandáramos. Pero estamos en ese paso de la sanidad y la inocuidad es muy importante para nosotros. Estas cuatro nuevas empacadoras. ¿Cuándo comenzaron, por cierto, operaciones ya de manera regular? Ya, por mal, estamos hablando, pues se acaban de inaugurar hace ocho días, la semana pasada. La verdad, un evento muy bonito. Pues propiamente es cuando inician ellos, ¿no? Cuando hablamos de una empacadora de plátano, ¿qué es lo que le constituye? ¿Tiene bandas de selección? ¿Las cajas, por ejemplo, en las que se van transportando para no lastimar estos racimos? Sí, él tiene un proceso. Se corta verde. Se corta verde y es una fuente de trabajo muy importante donde la mujer tiene mucha importancia. Desde la selección, pasa primeramente de la selección por parte de un corte de hombres que utilizan un tipo de navajas filosísimas. Después pasa con la mujer bajo unas tinas de agua donde lleva un producto para tener limpieza y ahí es donde ella selecciona. Van seleccionando el que se va de exportación, el que se queda en México y es muy diferente el empaque. El empaque para México, el 80% se hace en cajas de madera y para otros países o al extranjero lo que se exporta, esto es en cajas de cartón. Con un papel que les envuelve por dentro. Se cubre con un papel. Después de esto, como va verde, tiene un proceso de maduración y esto es a base de frío. Se mete a unas cámaras frías, digamos un ozono y llega una maduración completamente parejita. Parejita así como cuando lo vemos en el mercado, todo se ve bonito. Es eso lo que tratamos de hacer. Y se tiene variedad en la producción porque está el dominico, está el plátano macho. El dominico, está el plátano macho, está principalmente... ¿Cuántas variedades hay? Tenemos alrededor de cuatro variedades, que son las más representativas o que la gente quiere más. El dominico es un plátano riquísimo, la verdad. Riquísimo. Sí, la verdad que sí. El banano enano, que le llaman enano gigante, es otro tipo de plátano, plátano macho también. Por ejemplo, Japón estaba pidiendo ahorita un producto más chico, no el tradicional que vemos nosotros en nuestros mercados. No, para ellos creen que la concentración o que estar más chico pues tiene mucho más miel, o sea, es más rico, pero en realidad todo nuestro producto es riquísimo, la verdad. ¿Cuánta población se ve beneficiada con la producción de plátano? La verdad... De los que se dedican al campo. Si nada más contáramos una sola persona por hectárea, estamos hablando que son mil hectáreas en Tomatlamas, dos mil quines, estamos hablando de tres mil quinientas empleos directos, nada más tomando en cuenta de una sola persona. Pero de ahí se desprende una gran gama. Están desde el transportista, está el que carga los camiones, los trailers, el que hace la limpieza, el que... La verdad es un mundo de gente lo que trabaja aquí, ¿no? Pero vámonos a las tres mil quinientas gentes iniciales que trabajan de una sola persona por hectárea. En el tema de las plagas, ¿es un producto que se ve afectado? Plagas casi no tenemos. Tenemos una enfermedad que se llama la cigatoca negra. En la cigatoca negra, el mismo productor se ha enseñado a convivir con ella. Esto es un hongo que en el caso de mayor humedad se nos aumenta. Es donde entramos nosotros. Hay un comité estatal de sanidad vegetal que coordinadamente con Zagarpa y nosotros apoyamos para aplicar una serie de fungicidas para poder disminuirlo esto. Pero sí, sí estamos tratándolo esto. Es el principal problema ahorita. De hecho, hace un momento platicaba del 20% que se va a Estados Unidos. ¿Qué es lo que pide Estados Unidos o cómo seleccionan platanos solamente por su madurez? No, no. Es la variedad. La variedad es la que le interesa, les decía, el banano enano gigante que le llaman, se selecciona más chico. Y ese es el que le interesa a Japón, por ejemplo. En el caso de Estados Unidos, pues hasta el dominico se va para allá. O el otro, el macho también, inclusive. Es que en los empaques es muy importante la selección. Es muy importante. Y es donde le comentaba que las mujeres son excelentes. La verdad, si las viera a trabajar, tienen una habilidad para hacer, digamos, en la misma tina. Cortan esto para acá, esto para allá, esto para acá y este viene para otro lado. Y así se va, así lo van seleccionando. Muy bonito. Pasa los empaques, también hay mujeres empacando y hombres, pero ya va todo seleccionado. Es una labor y además es una indicación también del señor gobernador de que podamos trabajar con las mujeres. No solamente Jalisco produce plátano, tenemos varios estados de la república. ¿A dónde llega el que se produce en Jalisco, además de lo que se exporta? En el de nosotros, por ejemplo, en el caso de Cihuatlán, por estar con la colindancia con Colima, pues nos peleamos el mercado del centro. El centro para nosotros es muy importante y parte del norte de México. En el caso de Tomatlán es muy diferente. Ellos están más solos y principalmente ellos casi no exportan, pero todo lo mandan, digamos, a Sinaloa, Sonora, Tijuana, Mexicali, el mercado Baja California, con eso tienen. Y cuando hay este mercado, donde hay varia producción, ¿con qué se compite? ¿Cuál es como el plus de los plátanos de Jalisco? Bueno, su calidad. Tenemos una calidad excelente. El hecho de tratar nosotros con buscar la sanidad y la inocuidad, sobre todo la sanidad que nos va a producir un mejor plátano, eso es lo que compite nuestro plátano. Obviamente, si lo vemos, no sé si vieron algunas fotografías del evento, esto es un plátano excelente. Usted lo prueba y es riquísimo, la verdad. Tiene mayores ventajas porque cuidamos mucho la cuestión de la tierra, la cuestión de cómo vamos a combatir la misma cigatoca negra, cómo lo fertilizamos, usamos mucho materia orgánica, el mismo desecho, las hojas se incorporan al suelo y esto enriquece a nuestro suelo con mejores nutrientes. Entonces, tenemos un mejor plátano. Yo, a mí me encantan los plátanos. No, y vaya que son ricos. Insisto, chocomil de plátano. Yo sí le pongo chocomil al licuado de plátano. Ay, qué rico. Yo solito, leche, plátano. ¿No? Con un poquito de granola extra, ¿no? Y mucha gente, como dice, simplemente un vaso de leche con un plátano es riquísimo. Sí. Así nada más. Con un poquito de crema. Con mantequilla, lechera. Con unos flameados, así con... Mejor aquí terminamos, porque sí, ¿no? Un poquito de coñac, ¿no? Un poquito de... No, no, flam... Sí, sí, ¿por qué no? Sí, puede ser. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Ramón Ramos Velasco, por estar con nosotros. Y felicidades, enhorabuena, a la iniciativa privada, porque esto es un logro, sin duda, de productores de la zona, que ahí se nota que haciendo mancuerna con las autoridades podemos hacer cosas muy buenas. La verdad que sí, es una indicación de parte de nuestro secretario, el señor gobernador, de que tenemos que trabajar directamente con ellos, porque ellos también, ellos conocen también de que la tecnología nos está avanzando mucho, pues también nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, pero realmente mucho del trabajo es de ellos. Gracias, ingeniero. No, al revés. Tenga buen inicio de semana. Igualmente, lo mejor para ustedes. Gracias. Y gracias por la invitación nuevamente. Vamos a la pausa, lo invitamos a que se comunique con nosotros al 3030-5307. ¿Cómo está la economía en nuestro país? ¿Es momento de comprar casa, de comprar auto? Al regreso le diremos. Bueno, desde hace una, la semana pasada, hemos platicado aquí en este espacio de Revista Jalisco, sobre todo con nuestro defensor de la audiencia de C7, nuestro compañero Alberto Velasco, que pues trabaja o colabora con nosotros. Así que él nos estuvo platicando precisamente acerca de qué es la defensoría de la audiencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha emitido nuevas herramientas, se le ha llamado lineamientos, de tal forma que algunos medios de comunicación se han manifestado en contra de estos lineamientos como si fuera una política para coartar la libertad de expresión. Está con nosotros el doctor Francisco Aceves, investigador de la Universidad de Guadalajara, que nos da mucho gusto recibirlo en esta su casa. ¿Cómo está? Al contrario, Trini, como siempre, un placer acompañarlos. Bienvenido. Ya discutiremos el fondo de estos lineamientos, pero ¿era necesario tener nuevos? Es que no había. No había. No existía. Nada el derecho a las audiencias. Pero desde hace siglos, en 1979, se crea la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación precisamente por esa situación, por el rezago que había tan tremendo en el campo de la legislación de los derechos de la comunicación y de la información para los mexicanos. 1979, no sé si ustedes se acuerdan, fue el marco de una discusión donde se vino a discutir la reglamentación del derecho a la información, que en ese momento no prosperó, pero digamos, viene de larga data. Y la otra cuestión es que no había. No hay ninguna legislación que ampare el derecho a las audiencias. Y ya para estos lineamientos que se diseñaron, se dice hubo una consulta, se consultaron a diferentes investigadores. ¿Cumplió? Amplísima. Un año. Un año. Se hicieron una serie de foros. O sea, en el 14 se hace la Ley Federal de Telecomunicaciones, en donde se le mandata al Instituto Federal de Telecomunicaciones que, de alguna manera, no tutelaje. Eso es importante, que garantice, que promueva acciones de garantía, para dos cuestiones básicamente, el derecho a la información y la defensa de las audiencias. Ambos derechos bastante, bastante raquíticos, por así decirlo, dentro de nuestra tradición democrática en el país y el de las audiencias inexistentes. Entonces, el IFT lo que hace es propone unos primeros lineamientos y los pone a consultas. Realiza una serie de... durante un año, realiza una serie de foros en el cual recibe la intervención de políticos, de empresarios, de medios, de periodistas. Y con base en eso, y de asociaciones también que están interesadas en este campo, específicamente dos, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y la Asociación Mexicana de Defensores de Audiencias. Muy reciente, por cierto, la otra. Y luego de esto es que publica estos lineamientos. Es decir, muchos de los que están criticando actualmente los lineamientos fueron los mismos que aprobaron en su momento, y me refiero a Javier Lozano concretamente, que aprobaron la legislación y que aprobaron todos los pasos. Entonces, a mí me parece que en el meollo, en el debate actual, no se está entendiendo el sentido de esta regulación. Están, por supuesto, los empresarios, televisoras, autoridades, muy concentrados en estos temas. ¿Qué pasa con la sociedad? Con los que recibimos esos mensajes. Con los que deben ser beneficiados, ¿no? Hay temas que se cuestionan mucho en redes sociales, se platican. No cuestionamos este tema, le hemos dado menos importancia a la que debería tener. Podríamos decir que estamos con una sociedad pasiva. Diríamos, ¿qué pasa si el principal beneficiario no lo vemos marchando, no lo vemos? Pero yo creo que es una lectura ingenua de esta situación. Bueno, o sea, de hecho, las manifestaciones, la sociedad civil, la ciudadanía, se ha expresado desde tiempos inmemoriales, exigiendo el derecho a la información. Vamos, el grito de prensa vendida es un grito muy viejo, que griteaban los manifestantes, etcétera, etcétera. Y más cercano, más cercano, el movimiento del Yo Soy 132, una de sus consignas, una consigna era no queremos a Peña Nieto, y la otra consigna que era muy clara, era derecho a la información, derecho a la información. Incluso uno de los resultados que tiene en este movimiento fue un encuentro con los legisladores en donde demandaban toda una serie de pasos para impulsar la legislación. Es decir, había varias presiones y varias tensiones de la sociedad civil. Incluso, recordemos, en las manifestaciones y las movilizaciones del 132, siempre se pasaba por Televisa, siempre se pasaba y había un reclamo directo al manejo y a la cobertura tendenciosa o la falta de... Exacto, siempre lo ha habido. O sea, ahí está. O sea, sí hay una audiencia que percibe esta situación. Quizá no es tan masiva. Y este, yo creo que ha sido un efecto de los propios medios, de que consideran a la audiencia simplemente como un depositario, como, ok, ahí te va mi contenido y agradeceme que te lo dé. Casi, casi, ¿sí? Porque te lo estoy dando. Y eso pareciera que les conviene, porque estoy buscando ahorita precisamente una nota que emite Proceso a nivel nacional y habla de la posibilidad de que sean políticos y empresas de medios de comunicación que empiezan a hacer una campaña precisamente para desvirtuar el mensaje de estos nuevos lineamientos de la audiencia. ¿Por qué a las empresas comerciales, y lo digo yo directamente comerciales, porque ahí sí hay un interés económico. En esta empresa en la que nosotros laboramos, pues no hay un interés económico respecto a los contenidos, porque nadie nos paga por decir algo, ¿no? La pregunta es, ¿por qué les puede servir, o de qué les puede servir a políticos y empresarios discutir, poner sobre la mesa y poner en duda estos lineamientos? Mira, en principio, porque los lineamientos les están dando, haciendo algunas exigencias que les va a impactar de alguna manera, ya en sus ingresos o ya en lo que tienen que ellos que erogar para dar cumplimiento de estos, ¿sí? Es muy curioso que ahorita tenemos así como la fusión entre empresarios y políticos atacando a los lineamientos, ¿verdad? Una de las cuestiones de las que puedo ver qué es lo que están discutiendo, discutiendo. Una tiene que ver con la separación entre la publicidad y la información. Eso, eso. El artículo 15 es un artículo que les ha parecido particularmente sensible. Yo creo que no lo han leído con... Ahí le va, por ejemplo, hay unas... Hay información que cura, ¿no? Ajá. Entonces sale la conductora, muy respetable en México, y comenta, hace una capsulita sobre la salud y posteriormente a eso, ¡pum!, entra el medicamento. Sí, ahí lo vemos, ahí es una promoción comercial, pero también se da con los políticos. O sea, hay noticieros. Cuando estamos hablando de distinguir la información de la publicidad, estamos hablando de un género periodístico específico, que son los medios informativos, la noticia. Entonces, cuando los noticieros te transmiten una nota sobre algún elemento de implementación de vialidades, por ejemplo, la necesidad, un estudio, hacen una entrevista, invitan a un investigador y él dice, es necesario que se establezca todo un programa de vialidades, etcétera, etcétera. Y enseguida te ponen, sin especificar que es publicidad, un anuncio en donde se está diciendo que la Ciudad de México, Mancera, está planteando una serie de medidas, pa, pa, pa. Ahí hay una conexión. Estos son pagados. Lo que se está pidiendo es, especificalo. Esto es publicidad. Esta es información. Incluso también a nivel de opinión, una de las cuestiones que de repente he escuchado, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, los conductores. No podemos ya expresar nuestra opinión. Sí, sí la puedes expresar. ¿Qué hacer otra crítica? Un conductor. Pero, a ver, vamos a ver cómo. Una cosa es decir, una cosa es decir, esta mañana Donald Trump firmó el decreto mediante el cual se establece la construcción del muro en México. Punto. Y luego decir, yo, yo opino, yo pienso que este señor está loco. ¿Sí? O sea, el conductor puede decirlo, pero no se vale, no se vale que dentro de la información tú ya des una editorialización. Otro ejemplo, por ejemplo, este, otro conductor que es particularmente crítico con el, con el Congreso legislativo. esta tarde, los diputados avalaron una, un bono por... Navideño. Navideño, por tal cantidad de pesos. Ahí está el dato concreto. Esa es la información. verás, como si se lo merecieran, opina, pero no dice, el conductor dice, yo opino, como si lo... Creo que... Como si se lo mereciera. Es lo único que se pide. Aquí el asunto va a ser que, sobre todo en el... En este programa, en este específico, que es de comentario, pues obviamente no entra esa limitante a la información. No. Pero en la noticia, sí. Exacto. Cuando un ciudadano, un televidente, un radioescucha, prende, él quiere saber la información, para datos cortos, duros, este, inmediato, que le sirva. Y que vayan de acuerdo a la veracidad, que vayan de acuerdo a los hechos. Y la opinión, que se exprese libremente, pero que se explicite. Esto va de mi cosecha. Yo pienso que esto está... Y también está el tema de las denuncias, que se pudieran dar, y algunos advierten, pudieran ser denuncias disfrazadas, desde la audiencia, pero son de grupos políticos, autoridades. Sí. ¿Es un riesgo? Mira, la libertad de información, la libertad de expresión, mejor dicho, tiene sus limitantes, que están establecidos en la ley de imprenta, por cierto, muy vieja todavía. O sea, tú tienes todo el derecho a decir lo que quieras, siempre y cuando no transgredas o violas el derecho de terceros. si alguien, un tercero, siente que hay una violación de su derecho, procede civil o penalmente, con toda tranquilidad, civilmente, en este caso. Es lo mismo que va a pasar ahora. O sea, eso es algo que siempre ha estado... O sea, ahorita tenemos el caso de un periodista muy respetable en Guadalajara que está siendo acusado. ¿Podemos decir el nombre? ¿Es Pedro? Pedro Mediado, por supuesto, a quien le mandamos nuestra solidaridad y un abrazo. Sin duda. Por supuesto. En ese caso. O sea, yo no veo... De verdad, yo quisiera... Yo buscaba dentro de la cobertura periodística las expresiones de los empresarios a los empresarios, las expresiones de los políticos que dijeran específicamente en qué consiste y no lo dicen. Ahora, hay que partir de una cuestión. Es un primer lineamiento y a mí me parece que es un esfuerzo importante, pero es correcto. Puede ser correctivo. Yo creo que Alberto ya te ha de haber dicho algunas cuestiones que se quedaron limitadas un poco dentro de estos lineamientos. ¿qué es lo que opina usted al respecto? Algo que a mí me ha hecho ruido desde hace algunos años es que la Secretaría de Gobernación cambia la clasificación de los programas de televisión y le permite a los jóvenes ver lo que antes se veía a partir de las 8 de la noche a verlo a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde puedes ver imágenes de sexualidad, de drogadicción o algún otro tipo de... Siempre y cuando en el mismo contenido te explique cuáles son las cosas negativas a las que tú podías enfrentarte por tener acceso a esto. Antes no se veían, ahora sí. No, no, no. Siempre se han visto. sea un poco más consistente que es a favor de lo mejor que desde el 2015 está haciendo toda una campaña precisamente por cuidar este tipo de cuestiones, pero lo hicieron porque estaba ya en efectividad. O sea, yo creo que ahí entramos a una situación que me parece que siempre va a ser debatible en cuanto al derecho de qué tipo de información se tiene que dar o no se tiene que dar. Ahora, aquí hay un avance importante porque esto ya se está planteando también en estos lineamientos se están incorporando los derechos de los niños que antes no se veían. a qué me refiero y al derecho de la familia. Los derechos de los discapacitados que antes no se veían. Ese es otro problema por el cual las empresas brincan porque ahora las empresas les están diciendo ¿sabes qué? También tienes que cubrir las necesidades de los discapacitados, es decir, de los que no tienen vista o que no tienen oído. Entonces, el lenguaje de sueños tiene que ser incorporado en tus programas. Tiene que haber también un subtitulado oculto y eso implica una inversión que tienen que hacer las empresas y claro que les afecta. Entonces, se unen algunos políticos con algunos empresarios y empiezan a decir que no están cortando la libertad de expresión, cosa que no tiene nada que ver. Y luego, cuando vienen elecciones, un panorama de prontas elecciones. Mira, por ejemplo, la violación del derecho de las audiencias. Y yo no sé si me permitan o me voy a ver un poco acomedido, pero el caso de C7 en las elecciones del 2015, lo grave fue que el defensor de la audiencia en ese momento le recomienda al Consejo Consultivo que proponga que no se dé cobertura al proceso electoral en Jalisco. Yo fui el encargado, el director de análisis del monitoreo y ahí tengo el registro de que durante todo el proceso electoral los noticieros y programas de C7 no tocaron el tema del proceso electoral. Solo una nota, la lagrimita, nada más y nada menos. A ver, hay un derecho a las audiencias, dicen, las audiencias tienen el derecho de ser informadas veraz y oportunamente. El evento más importante, fundamental, central en las democracias son las elecciones, que es cuando el ciudadano elige a quienes lo van a representar para tomar las decisiones. Como un medio de comunicación, que sería grave, pero un medio público todavía más grave, o sea, que vive por el impuesto a los ciudadanos, se pone a negar eso. En su momento lo dijimos y en su momento lo establecimos y lo impugnamos. Más allá del debate organizado por el YPC que fue en esta casa, fueron varios debates, pero de ahí en más no se cubrió ese compromiso. Y creo que también ahí entra perfectamente estas faltantes en las leyes que permite al medio de comunicación público-privado jugar a su antojo. Antes se podía, ahora ya no, porque ya está esta legislación. Antes las defensorías de audiencia funcionaban a conveniencia del medio. Por eso MBC pudo correr a Garcarlo en Aristegui, a pesar de que la defensoría de audiencia planteaba una serie de cosas. Ahora ya no. Ahora ya hay una legislación, ya hay una instancia en la cual se puede pugnar por... El asunto es que ojalá sea tan clara que para el próximo proceso electoral no nos pongan como televisora pública en el mismo pleito de si transmitimos tal cosa nos vamos a merecer una multa. Fue la única televisora pública en todo México que hizo eso y para mí mal. Yo creo que fue una decisión unipersonal y política. Algún día si quieres platicamos. Gracias por acompañarnos. No, 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 para nada. Gracias. Aunque nos venga a regañar. Digo, son cosas que bueno, nos supimos por mucho tiempo, hay decisiones de repente que se toman y no son tan acertadas. Yo le agradezco mucho al contrario Francisco Cévez por estar con nosotros. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos. Especialista en temas financieros de la Universidad ITESO está con nosotros el doctor Ignacio Román que nos da mucho gusto que esté con nosotros. Muy buenos días. Pues, muy buenos días, con siempre el gusto de estar con ustedes. En un momento y vamos a hacer un paréntesis en la información porque estábamos muy interesados con los derechos de la audiencia, pero dentro de los derechos de la audiencia una de las responsabilidades de los medios de comunicación es informarle a la población y sugerirle, ¿no? también se puede decir y también se puede decir enseñar un poquito por ejemplo de las finanzas y la gente que nos ve y nos escucha en este momento estará pensando en qué difícil se ve este año económicamente. No sé, realmente está complicado, sí. Pero no se nos quita de la mente el hecho de poseer algún vehículo, una casa, una propiedad, quizás un crédito para un negocio. Estamos en el momento para hacerlo. A ver, yo creo que depende de cada caso en particular, pero evidentemente depende del tipo de deuda, de los fondos que uno tenga y de la seguridad que uno tenga para pagarlo. En otras palabras, yo lo que no recomendaría para nada es una lógica de compra a tasa variable de interés. Ok. Porque las tasas de interés van a estar subiendo y van a estar subiendo de una manera significativa a lo largo del año respondiendo por un lado a la depreciación del peso y por el otro lado ligado también a la incertidumbre en los mercados internacionales. Digamos, desde antes de Trump ya había una tendencia muy fuerte de incremento de tasa de interés y un aumento es bueno para el acreedor, para el que tiene una cuenta en el banco, pero es malo para el deudor. Y los crecimientos en tarjetas de crédito, por ejemplo, pueden ser elevados en lo que son créditos para empresa a renta variable también pueden ser elevados los intereses y entonces ahí habría que tener cuidado. Si todavía ahorita se puede, se tiene un proyecto muy claro y se puede conseguir una tasa de interés fijo y se tiene una fuente de ingresos regular que dé una certidumbre de que se va a estar manteniendo a lo largo del tiempo, puede ser una buena opción. hay que considerar de cualquier manera siempre los riesgos máxime después de la reforma financiera del 2013 donde se facilitó enormemente al sistema financiero para el cobro de garantías sobre impagos. Entonces, cuidado. que ahí es donde están las letras chiquitas. Sí, justamente. Que cuando, cosas que no vemos pues cuando contratamos, pensamos solamente a lo que vamos a firmar para que nos den X cantidad o X bien, ¿no? y hay que ver lo que está detrás, cuáles son nuestras responsabilidades. Por ejemplo, en esta ley, en esta parte, cuando no pagamos a tiempo, se dispara completamente aquella deuda. Sí, simplemente el hecho de no hacer un solo pago a tiempo implica multas, recargos, comisiones, todo tipo de... IVA sobre IVA. Implica un montón de cosas sobre las cuales hay que tener muchísimo cuidado. por otro lado, sí, las letras chiquitas, la reforma financiera, lo que dice es, a ver, si de plano ya no puedes pagar tu deuda, pues entonces es mucho más fácil ahora que antes que el banco, por ejemplo, se puede ir sobre tu patrimonio, sobre tu casa, sobre tu coche, sobre tu empresa. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Estas épocas de aumento de tasa de interés y de crisis suelen ser buenas para quien tiene dinero. es decir, finalmente la elevación de la tasa de interés es buena para quien tiene una cuenta, quien tiene dinero que lo puede invertir. Quien tiene un milloncito de pesos ahí, riquísimo, dando, generando X. Híjole. No sé, el milloncito, pero efectivamente, digamos, puede haber una serie de alternativas y ahí también hay que tener mucho cuidado porque siempre hay un arbitraje entre seguridad e interés. En otras palabras, a mayor seguridad, generalmente, la tasa de interés es menor. A mayor tasa de interés, también hay más riesgo. Ok. Entonces, ahí la decisión siempre implica un volado. Si nosotros hablamos en términos de bienes inmobiliarios, decir, bueno, me compro un departamento, una casa, un terreno, creo que vale la pena considerar que puede haber una doble tendencia. Por un lado, un incremento fuerte de los costos de los materiales de construcción, lo cual puede implicar un incremento significativo en el precio de los inmuebles. Pero, por otra parte, podemos tener una cantidad fuerte de personas que no puedan estar pagando créditos previos y que antes de caer en un impago pleno decidan, por ejemplo, tratar de rematar una casa o de traspasar. En cuyo caso es posible que en cierto tipo de vivienda el precio tienda a la baja. En otras palabras, tenemos las dos fuerzas al mismo tiempo. Una tendencia al alza por la paridad de la moneda y una tendencia a la baja por posibilidades de impago de deudores. Aquí, ¿qué sería mejor para quienes van a vender o comprar? ¿Qué es lo que es lo que hacer? ¿Hacerlo directamente con una institución bancaria que sabemos que es carísimo negociar con ellos o cualquiera de sus productos son caros? O mejor pensar, por ejemplo, en un crédito con alguna otra instancia, una hipotecaria que no tenga que ver con bancos. ¿Quiénes son las mejores instituciones ahorita? Bueno, gran parte de las hipotecarias están asociadas a bancos. Es decir, el sistema financiero opera como conjunto y justo la reforma financiera de Peña Nieto fue una reforma de bancos, sociedades hipotecarias, cajas de ahorro, banca de desarrollo, de todo. Hasta casas de empeño deben de estar ahí. Entonces, entra todo en conjunto, entonces hay una estrategia relativamente común. Siempre, con más y menores intereses. Digamos, una casa de empeño genera una tasa de interés incomparablemente más elevada que un banco. ¿Por qué? Porque normalmente en la casa de empeño se busca dinero cuando no me lo prestan en el banco. ¿Por qué estuvieron con nosotros y nos dijeron lo contrario? Pues yo le diría a cualquiera de tus televidentes que vaya a una casa de empeño y pregunte cuál es la tasa de interés si quiere meter un coche, por ejemplo. Y que la compare con una tasa de interés bancaria y que resulta atractivo cuando te dicen ven, pídeme, yo te voy a dar un préstamo a cambio de tu auto y te puedes llevar el auto para que lo conduzcas, no lo tienes que dejar aquí. ¿No has escuchado ese raro? Sí, claro. Dejas la factura. Exacto, dejas la factura. Claro, no me dejes el auto pero déjame la factura. Un día que no me pagues andando por ahí te lo quitas, se acabó. el asunto es que ojo con la información. Sí, hay que tener mucho cuidado. ¿No? Evidentemente, hay otras formas de solicitar préstamos que son carísimas y que son poco recomendables en esta época. Por ejemplo, las compras en cómodos abonos semanales suelen ser extraordinariamente caras. Y entonces se paga varias veces el valor de un producto porque finalmente lo que están haciendo con los cómodos abonos semanales es como si nos hicieran un préstamo o una altísima tasa de interés para adquirir un bien en el corto plazo. A ver, entonces, la recomendación, si yo tuviera que hacer una lista como le gusta a mi compañera Mayra Carrillo hacer una lista. Número uno, sí, ahí está, ya me está escuchando, ya va a empezar a apuntar. El asunto es, número uno, no es recomendable en esta época al menos que tenga un buen sustento económico. Son condiciones personales. Si hay tasa de interés fija, un ingreso constante y entonces una buena planeación en la posibilidad de pago en el mediano plazo, bueno, si vale la pena. Va. Es decir, si un crédito del propio lugar en el que yo trabajo, si es trabajo en alguna empresa grande, puede ser, digamos, un crédito interesante. Entonces, un crédito Infonavit, un crédito Foviste. Es muy posible que sí. Porque estoy en el INSS, porque estoy en el Issste, sí es posible. Son condiciones muy distintas a las del mercado. Pero un profesionista que freelancea, que no sabe cómo va a estar la situación el año que entra, que tiene buenos ingresos, pero... Es un volado. Y menos en un banco con tasa variable. Menos. Es un volado. Entonces, lo básico es de entrada, tasa fija. Si se va, si están convencidos de crédito, simplemente ver los términos del crédito de forma muy en detalle, de ver las letras chiquitas, como dices. Exactamente. Vean las letras chiquitas. Muchísimas gracias, doctor Ignacio Román, por estar con nosotros. Este consejo es muy importante porque la situación sí es complicada. Sí. La situación económica en México sí será complicada este 2017. Y las tasas de interés van a seguir subiendo. ¿Y el 2018? ¿Qué va a ser? Híjole, ¿de enero a junio o después de junio? Porque, bueno, ahí puede haber dos momentos muy distintos. Muy críticos. Digo, se va a tratar de generar una imagen de mejora de enero a junio porque vienen las elecciones y, bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar después de junio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y qué gusto verlo de nueva cuenta aquí en Revista Jalisco. Como siempre, es un gusto también. Vámonos a la pausa. Hay más. Ve qué importante es que la información pues sea la oportuna, la correcta, exacta y simple para usted que es nuestro televidente y nuestro radioescucha. Regresamos hablando más sobre los lineamientos del IFETEL. Retomamos el tema sobre los derechos de la audiencia y lo retomamos con Rubén Alonso, miembro de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Bienvenido a Revista Jalisco. Muy buenos días. Buenos días. A ver, escuchábamos bondades de estos lineamientos. ¿Hay algo que reprocharle? ¿Hay algo que no encaja en estos lineamientos desde tu punto de vista? Bueno, al Instituto Federal de Telecomunicaciones habría que exigirle un poco de mayor difusión y sobre todo en lo que en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión llama como sujetos obligados. En el 2015, durante tres, cuatro meses, estos lineamientos ya vigentes, ya aprobados y que entran en vigor ahora a mediados, estuvieron en consulta pública. Muchos participaron, muchos concesionarios participaron, algunos académicos y algunos interesados en el tema e hicieron observaciones. Algunas observaciones prácticas porque los lineamientos son esos. ¿Cómo traducir la ley a cuestiones operativas? Faltó, yo creo, que más trabajo del Instituto para involucrar a las audiencias y también de algunos actores y en esto incluimos a Medi, incluimos a los mismos concesionarios haber participado en darlos a conocer y haberlos visto desde el 2015. Lo que se planteó en 2015 en el proyecto que se sometió a consulta prácticamente es lo mismo que se aprobó en diciembre del año pasado y se publicó en diciembre del año pasado. ¿Son modificaciones? No hubo. Y cuando uno revisa las observaciones que hicieron concesionarios desde Televisa, TV Azteca, Grupo Asir, todos los concesionarios privados. Hubo también concesionarios de público, del sector público, del Estado de México que hicieron observaciones, pero nunca tocaron este tema y yo creo por algo muy simple, está en la propia Constitución, como una prohibición expresa dentro del artículo sexto de la Constitución apartado B en materia de telecomunicaciones y radiodifusión dice queda prohibido expresamente, prohibido emitir, mezclar noticias con propaganda y publicidad. La ley lo que hace es ponerlos y reconocerlos como derechos de audiencia lo que está como prohibido para el concesionario y luego los lineamientos lo retoman textualmente y lo único que le añaden es para garantizar esa claridad entre publicidad, noticias y opinión que lo digan claro, o sea, que lo definan en el momento de estar emitiendo una noticia o la publicidad y luego dice punto y seguido, no es punto y aparte en el artículo 15, también podrán utilizar cortinillas, pantallas completas. No estar el conductor diciéndolo. No estarlo diciendo y el también podrán es porque va a depender del formato del material que se esté transmitiendo, ¿no? Todos sabemos que los productos que se generan en radio y televisión sobre todo tienen un formato y una naturaleza. Hay programas de revista, hay programas de opinión que creo incluiría este, hay programas y segmentos estrictamente noticiosos, en el periodismo aprendimos el ABC del periodismo que hay géneros y hay dos grandes grupos de géneros, géneros informativos donde está la noticia, la entrevista, la crónica, el reportaje y los géneros opinativos donde está la columna, la opinión, el editorial, etc. ¿Se pueden hacer híbridos? Sí, también. En la prensa escrita esto es muy fácil distinguirlo por el formato, ¿no? Pones una sección de opinión, las columnas las ponen en un recuadro, entonces ahí no hay problema, el problema es en la radio y la televisión en los formatos. Que lo mencionas de una manera fácil y sencilla, pero en la práctica para no meterse en complicaciones mejor el comunicador, el periodista se va a limitar. Mira, hay dos recursos, el primero que está en el ABC del periodismo es los géneros informativos se escriben y se narran en tercera persona, es decir, de manera impersonal, ¿no? esto lo aprendimos en el periodismo y los géneros opinativos se hablan, se narran, se escriben y se pueden hacer en primera persona. Esto ya es una clave para distinguirlo y el propio comunicador con eso se defiende es que yo estaba hablando en tercera persona o estaba en primera persona. La audiencia se va a educar en esto, hay una alfabetización también de audiencias, hay que trabajar en ello para que distinga cuando está hablando en tercera persona o en primera persona. El problema, y bueno, hay programas que por su naturaleza son de opinión y otros son estrictamente noticiosos. Ahí queda muy claro, entramos al noticiero o al noticiario como le dicen llamar, pero cuando hay una transmisión en vivo en radio y en televisión comentábamos antes de comenzar, está un reportero dando una noticia, estamos en este lugar y en estos momentos acaban de romper esto. El conductor y el propio reportero puede ser que de un momento a otro salten y opinen sobre eso. Se puede, sí. Siempre y cuando, ahora sí, hagamos uso del lenguaje, el lenguaje es muy rico y nos ayuda a distinguir, no hay necesidad de decirle, ahora voy con mi opinión. No, desde mi punto de vista considero, ya hablen en primera persona, incluso como los concesionarios sean privados o públicos como el caso del sistema jalisciense, en el inicio de los programas, así como ponemos derechos de autor, este material no podrá ser reproducido, sin... Igual habría que... Este programa contendrá opiniones y quien las emite es responsable de las mismas. Y no nos hacemos responsables de... Seguimos platicando pero después de la pausa. Vamos a la pausa, regresamos. platicando esta mañana sobre los derechos de la audiencia y seguramente usted se dio cuenta de la opinión que emitieron diferentes autoridades municipales, estatales, unas en redes sociales, otras convocando en rueda de prensa. Abona el tema que las autoridades digan tantas cosas. Sobre todo en este tema, a mí, históricamente, cuando uno revisa el tema de la libertad de expresión y los derechos, que era lo que tocaban, los derechos del ejercicio profesional de los comunicadores, en este caso los periodistas, me dejó un mal sabor de boca porque la autoridad salir en defensa de aquellos que son por naturaleza los fiscalizadores del poder público, históricamente esto ha sido nunca bien visto. y más cuando el tema no se sostenía por sí mismo. Creemos que a lo mejor quedaron atrapados en una mala lectura, pero fueron demasiados. Y nada más Jalisco en este tema, anclados en dos columnas de alcance nacional, pero cuando es un tema que se definió desde 2013, en la ley federal quedó muy claro en el 2014 y luego dicen que en lo oscurito se definió. Entonces, vivimos en la oscuridad del 2013 a la fecha, porque eso no cambió y tuvimos más de un año con esos lineamientos ahí de manera pública. Que si se aprobaron el 2 de diciembre por el pleno del Instituto Federal y se publican el 21 de diciembre, creo que es un tiempo razonable como se publica en el diario oficial, porque tiene que haber un trámite dentro del Ejecutivo, el Instituto como órgano autónomo lo manda al Ejecutivo, que depende de la Secretaría de Gobernación y el diario oficial y luego lo programa para cuando publicarlo. El 13 de diciembre, nada más para que vean que son tiempos razonables, el 13 de diciembre el Congreso de la Unión aprobó la ley federal de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y se publicó apenas el jueves de la semana pasada. O sea, y más que no era un tema oculto. ¿Y quiénes lo aprobaron? Todos los partidos políticos en la ley, en los lineamientos, pues era nada más ponerle algo operativo, pongan una cortinilla cuando sea necesario. Cuando la herramienta... Es acostumbrarnos a una dinámica diferente, medios de comunicación y la audiencia. Y la audiencia. ¿Qué otras herramientas tendrá en lo práctico la audiencia ya con estos lineamientos? Mira, sobre todo frente al defensor de las audiencias, pues va a tener un garante que va a ser como su fiscal frente a los contenidos, la calidad de los contenidos, la calidad de la señal. Hoy dentro de los derechos de las audiencias están hasta la calidad de la señal en el audio, en la imagen que recibo, los derechos de la niñez, las alertas que ya existen desde hace mucho tiempo, que estaban mucho más en el cine y ahora aparecen en la televisión. Los contenidos por edades. Pues ahora tiene que ser muy claro y ya esto lo vemos en televisión restringida y ya están pasando a aparecer en la televisión abierta. Los derechos que tienen también las personas con discapacidad que creo que a los medios de comunicación los va a meter en una lógica de empezar a producir de otra forma los materiales. Con la televisión digital ahora pueden mandar señales paralelas que esas puede desplegar la audiencia con el control remoto. En los noticieros tiene que haber alguien en lenguaje de señas, cuando menos en el noticiero más importante. Esto va a implicar una inversión en los medios, tener gente que sepa lenguaje de señas y que además sea también cuando menos un profesional de la comunicación porque no es nada más quien habla lenguajes de señas o los utiliza. Pensar en los sitios web de los concesionarios con la programación, pensar para personas débiles, visuales, cómo empezar ahora a dar la información sin exclusión y con equidad de género. Entonces hay que revisar el lenguaje y esta parte de alertar entre opinión pues ya lo hacemos en la práctica, ¿no, Candor? Ahora para qué aprender y estar al pendiente de, a ver, estás hablando con, sin exclusión, cómo les llamas a las cosas por su nombre. Ahí sí va a estar complicado. El asunto es que yo me quiero ir con esta idea. ¿Cuál es el interés? Digo, el acceso a la información es un derecho universal pero sin duda creo que durante muchos años se les ha dado a la población, se nos ha dado a la población ciertas dosis informativas que nos manipulan, que conforman una masa homogénea con poca capacidad de discernir de manera individual. Esto abonaría y de manera rápida porque se nos acaba el tiempo a tener una sociedad mucho más participativa, más pensante, más educada, más formada y en algo tan fundamental que es los medios de comunicación. el derecho de la información es que yo, persona humana, independientemente que sea periodista o no, comunicador, tengo derecho a recibir información veraz, completa y oportuna y los medios de comunicación a generarla con esas características. vamos a entrar en una etapa de mayor educación, de audiencias y mayor exigencia para los profesionales de la comunicación. Una prueba para todos. Para todos. Para nosotros. Y para bien de todos. Calidad de contenidos. Sí, reaprender nuestro oficio, no estará fácil. Aprenderle. Así es. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias a la audiencia. Y me voy del otro lado del estudio para platicar de temas de educación, sobre la revisión de mochilas en las escuelas, que ya escuchamos la postura de la Secretaría de Educación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero ¿cuál es la postura de los papás, de los padres de familia? Esta mañana nos acompaña José Luis Sánchez Sesma, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia en Jalisco. Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. ¿Qué piensan de que les revisen las mochilas a sus hijos a entrar a la escuela? Bueno, es un tema que cada vez que surge una desgracia semejante, obviamente, ahora con esto que resultó, se ha tratado de manejar, se ha implementado en algunos planteles, hoy tenemos tratado de manejarlo como lo ha marcado la autoridad, de que sea la misma escuela, la propia escuela que determine con la comunidad, tanto autoridades y padres de familia, si es prioridad o si es necesario que se haga la aplicación. Creemos que es una cuestión, una medida preventiva nada más, no es una cuestión que vaya a quitar el problema que se pudiera generar, creo que será un implemento nada más, una herramienta para tratar de tranquilizar en caso de que se fuera el caso de alguna escuela en especial. Esto se ha implementado o se ha pensado manejar nada más de inicio, ha habido inquietudes secundarias, padre de familia por inquietudes en algunas zonas donde que sí es pertinente, pertinente, pero con acorde de la misma asamblea de padre de familia, que la autoridad lo permita y checar los tiempos porque creo que eso es fundamental, ver los tiempos para que los niños no pierdan su primer clase en el inicio de la jornada del día. Es lo que estamos tratando de ver, no hay en realidad mucha petición, como que fue nomás un boom lo que se generó. ¿Cuántas escuelas pudieran estar ya levantando la mano que vengan y que se hagan? Pues no hay una cantidad exacta. ¿Pero son pocas en el momento? en realidad es poco, se ha tratado de que se sensibilice la casa, desde la casa hacia la escuela, ¿cuál es la problemática en realidad? Ahorita tratamos de manejar la prevención, creo que desde el hogar es lo pertinente, revisar mochilas en el hogar, que hemos tratado de difundir esa información de que desde la casa empecemos la responsabilidad que nos toca como educadores y la formación de la escuela, pero es un complemento donde se pretende manejar esa temática. Creo que si hay inquietudes mínimas, lo que se nos ha tocado nosotros como asociación de qué es lo que nos podemos apoyar, estamos dispuestos a tratar de hacer eso. ¿Hay papás que se han manifestado con un no, de no quiero que les revisen a mis hijos la mochila en dado caso de que simplemente en estas escuelas donde están sus hijos? Pues obviamente esto viene de años atrás cuando se empezó a involucrar derechos humanos que obviamente era violentar los derechos de los niños y fue cuando se empezó a manifestar la negativa de la aplicación de la mochila. Obviamente hay gente la que acepta y la que no acepta por la seguridad, pero la gente que está más involucrada y sabe cuál es la problemática cree que sí es pertinente. La que dice que no, ¿qué argumentos da? Que no es necesario, que obviamente confían en sus hijos y creen que no haya ningún problema. Aquí la cuestión no es no etiquetar a nadie, sino manejar una medida preventiva. Ver la cuestión de tratar de concientizarnos los adultos y los niños, cuál es la intención de la revisión. Obviamente es tratando de no violentarlo, es una función que tendría que hacer el padre de familia, obviamente ninguna autoridad puede hacerlo precisamente por eso. Entonces, si nos ponemos de acuerdo los padres de familia en dar ese seguimiento, se puede manejar. Y la gente que no está de acuerdo, pues obviamente es eso, diciendo que no tienen ninguna necesidad, que confían en sus niños, sobre todo pues en las jovencitas, pues en las niñas. Es que mi niña no puede llegar al extremo, pero no podemos decir que nunca nos puede pasar. Entonces, no sabemos con quién convive, no sabemos con qué personas están en las redes sociales, qué influencia están teniendo. Si tienen algún problema los niños en su casa, en la calle o en la misma escuela, tratar de más bien enfocarnos en la postura de la prevención, que es lo que estamos tratando de hacer. No ha habido ninguna, petición directamente a la asociación, pero si sabes que ocupamos efectivamente una asesoría para manejarlo, es tomar el acuerdo como comunidad de padres de familia, como asamblea, para conjuntamente con el director tratar de manejar la aplicación de la mochila. Sabemos que depende de la población, tener que checar sus tiempos, ver cuánto tiempo tardan en revisar una mochila, que obviamente todo lo tendría que hacer el alumno, el niño o la niña. ¿Qué sería lo ideal? A ver, imaginemos que estamos en la entrada de una escuela, ¿qué es lo ideal para ustedes como papás al momento de revisar? En caso de que se aplique, obviamente no se van a poder detectores de metal, mucho menos. Es poner mesas, como se ha venido manejando, que el niño ponga su mochila, que el abra saque su portalápices, que saque sus libros y que sea una cuestión ágil, pero obviamente con previa platica con los niños, decir cuál es la intención de manejar la revisión de la mochila. Creo que eso es fundamental, la orientación a los niños. ¿Siempre presente el papá ahí? Definitivamente. Porque por esta dinámica que se tiene de rapidez en las mañanas, muchos niños se bajan del auto o córrele hijo a la entrada y el papá se va. Sí, tendría que ponerse de acuerdo la comunidad de padres de familia, decir cómo van a ser las brigadas o cuántos padres se involucrarían para checar sus tiempos. Obviamente a todos los papás es imposible que cada papá revise la mochila del niño. Por eso la intención de la prevención es que desde el hogar empecemos a revisar la mochila, platiquemos con nuestros hijos y yo creo que eso es fundamental, una plática y un acercamiento con ellos para tratar de ver qué es lo que está pasando. O sea, sabemos que a veces se complica, nos complica a los papás o las mamás en tener un acercamiento con ellos, ver la forma, inclusive participar más en la escuela, no tanto para ver cómo va en su aspecto académico, sino ver cómo está socializando, si se está generando algún problema o está generando algún conflicto, porque a veces que nomás vamos para entregar calificaciones o a veces ni siquiera vamos a entregar calificaciones. Entonces, yo creo que sí tenemos que involucrarnos más en la formación, apostando a la prevención y en base a la revisión de mochilas, bueno, es el niño que tiene que abrirla y cerrarla, nada más. Obviamente, es difícil que la mamá y el papá le revisen la mochila. Se tendrán que hacer comités obligadas para que un padre de familia que le toque el turno o el rol hace la revisión. Siempre presente algún padre de familia que lo represente. La revisión tendría que ser por padre de familias y una autoridad atrás para que no se violente en caso del niño. ¿Por qué? Porque la mamá de otro compañerito puede revisar a un niño y no mi mamá ni mi papá, sino otra persona. ¿Por qué? Porque no lo tocó el rol y tendrán que ellos manejarlo, verlo si se tiene que oscilar y no manejar a todos los niños o manejarlo seleccionadamente. Es un acuerdo que tiene que tomar la misma iniciativa como una cuestión preventiva. No es algo que se vaya a aplicar al 100% ni es una instrucción de la autoridad que se maneje en ese sentido. Y ahora el tema del manejo. Si encuentran algo que no sea adecuado más allá de un arma de fuego, ¿qué es lo que tendría que hacerse? ¿Lo platicamos después de la pausa? Sí, claro. ¿Ustedes, papá, mamá, qué opina de este tema? Le gustaría que le revisaran a la entrada a la escuela las mochilas a sus hijos 30-30-50 y 30-7. Te regresamos con más. Platicando esta mañana con José Luis Sánchez Esma, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia de Jalisco sobre la revisión de mochilas en las escuelas. ¿Qué pasaría si encuentran algo inadecuado en la mochila de un niño o de una niña? ¿Cuál sería el tratamiento o la estrategia a seguir? Bueno, una es, obviamente, si no está el papá o la mamá en ese momento, se canaliza la dirección o la área pertinente en la escuela para tener una plática con él y obviamente con sus papás para ver cuál es la situación que se está generando o qué fue lo que pasó en ese sentido. Hay comités de seguimiento donde hacen la revisión pertinente. se tiene que manejar si se ocupa una asesoría o una orientación y se ocupa una denuncia pues se tendría que hacer lo pertinente. Obviamente porque es una menor edad tener que acabarse con los padres de familia y ver si el problema es de casa o es una cuestión de personalidad del niño o del niño qué es lo que se estará generando. No es etiquetar a nadie, la intención es apostar a la prevención, ver si efectivamente ocupa una orientación el niño. Nosotros lo que comento es en base a la experiencia que hemos tenido con padres de familia ¿Han encontrado cosas en las mochilas de los niños? Por desgracia no nos ha tocado como asociación darle seguimiento a una queja de síndole. Por las mismas redes sociales nos enteramos donde hay gente que pone una queja a lo mejor anónima donde aparece una imagen donde dicen fulano trae un cuchillo trae una navaja donde tratamos de darle seguimiento pero no se puede. Entonces no ha habido ninguna queja formal solicitamos de que hagan la denuncia si es en la escuela y si tienen conocimiento pues que logan con la autoridad o si se enteran entre hermanos pues tratar de ayudarse entre ellos. Creo que no se trata de marginar alguna escuela por una problemática por la zona donde está ubicada. Creo que todos los niños tienen mismos derechos y hablando de derechos pues sí hay un convenio que se generó entre la Secretaría de Educación nosotros somos parte de Derechos Humanos como Sino Estatal también tenemos un convenio firmado aquí se trata de que los niños sepan cuáles son sus derechos pero también cuáles son sus obligaciones y obviamente irnos a la par como padres de familia cuál es nuestra función y desempeño en darle seguimiento a lo que se pretende orientar sobre todo a los jóvenes. ¿Y hay fortaleza en las escuelas para darle seguimiento a este tipo de casos? ¿Hay psicólogos? ¿Hay personal especializado? Bueno en algunas secundarias hay gabinetes psicopedagógicos donde se ha dado orientación quiero pensar que el presidente de la Comisión de Educación del Congreso el diputado José García Mora está manejando la forma de tratar de hacer una propuesta precisamente para que se conformen o se fortalezcan esos gabinetes creo que es importante ver que eso eso lo tiene que ver la autoridad junto con lo que se vaya a proponer nosotros lo que pretendemos es irnos más allá y buscarles sobre la prevención sino buscar generar campañas en la escuela a lo mejor hay escuelas que no están capacitadas porque puede pasar en una primaria una problemática con un niño rebelde entonces no es tanto que haya gabinete en cada escuela sino tratar de canalizarlos y que haya una orientación sabemos que hay gabinetes por medio de la Secretaría de Educación donde hay una inclusiva de psicología para que puedan darle el seguimiento o asesoría pero si es pertinente ver la forma de sumarnos los padres de familia para evitar ese tipo de problemáticas donde yo creo que si nos vamos de la mano a autoridades padres de familia en la formación y educación que nos toca a nosotros creo que puede ser favorable y tratar de evitar ese tipo porque un niño mal informado pues puede generar muchos problemas y si lo tenemos informado cuáles son sus obligaciones porque siempre hablamos de derechos se modificó alguna vez las reglas de conducta y hablamos nada más de derechos pero tenemos que también sustentar y hablar de sus obligaciones y generar una campaña donde se involucren los padres de familia y se haga una especie de encuesta una carta de compromiso donde le demos seguimiento sabemos que el programa Escuela para Padres es fundamental porque es una parte de orientación y formación para nosotros y ver qué es lo que está pasando con los niños fortalecerlos como comunidad y ver la forma de cómo podemos enriquecer el tema y ahí mismo sumarnos que es la intención si hay dudas de papás donde lo pueden localizar bueno pueden localizar el teléfono es 3632 3787 o el celular 333 171 2219 con todo gusto podemos atender el correo es aepafhal arroba hallmay.com bien gracias por habernos acompañado esta mañana al contrario gracias por la invitación gracias vámonos con Trini tiene más para usted así es Mayra muchísimas gracias vamos a hablar de cáncer de cabeza y cuello híjole cuando sepa qué tan frecuente es entonces va a decir su oye medio raro porque estamos acostumbrados y lo comentaba con la doctora Ivette Musiño Hernández ella es médico médica escrito al servicio de otorrinolaringología de los hospitales civiles bienvenida muchas gracias buenos días Trini cáncer de mama sí cáncer de cérvico uterino también cáncer de piel este qué tan frecuente es de todos los cánceres que existen es el sexto más frecuente obviamente se le da bueno pero a los más emergentes o a los que están causando ahorita más costos que son mama col bueno mama próstata pulmón colon de acuerdo pero el de cáncer específicamente de cabeza y cuello pues no está tan a la cola ocupa aquí en México y a nivel internacional el sexto lugar de todos los cánceres qué tan frecuente es que lo puedan detectar a tiempo y que esté controlado que las campañas por ejemplo al cáncer de mama inmediatamente y buscan que la gente se detecte rápido esta enfermedad empezamos desde el año pasado este precisamente digo esto ocurre en México pero también a nivel internacional donde no sabemos que existe ese tipo de cáncer de cabeza y cuello exactamente hay muchas campañas y sabemos cáncer de mama una bolita ve a revisarte cáncer de cervix ve a hacerte de tu papá Nicolau o sea ya hay programas muy establecidos pero en esto cuando se le pregunta a la gente sabes que existe el cáncer de cabeza y cuello y te dicen no qué es eso o piensan que es el de piel piensan que es el de cerebro u otra cosa entonces o sea si no saben que existe pues no mucho menos cómo puede manifestarse el problema es que nos llegan ya muy avanzado los pacientes por eso a veces no se detectaron tempranamente y ya cuando llegan pues ya les podemos ofrecer pocas alternativas eso es en la mayoría vamos a pensar que llegue a tiempo y que si hay alternativa cuáles son los tratamientos para poderlo abatir ok primero bueno el énfasis de la campaña de lo que queremos dar a conocer es que bueno que existe el cáncer de cabeza y cuello y que se puede detectar de una forma sencilla este cáncer afecta a lo que son las mucosas de nariz cavidad oral laringe entonces si tenemos una buena revisión una buena revisión pues podemos detectar lesiones tempranas de acuerdo cáncer se divide en cuatro estadios uno y dos que son estadios tempranos se dice donde a veces el paciente puede responder con una cirugía sin que le cause tanto defecto cosmético funcional puede si requiere se va a radioterapia en los estadios 3 y 4 a veces ya requieren cirugías pero son mucho más mutilantes más grandes y radioterapia y a veces el pronóstico no es tan bueno entonces lo que queremos es que la gente también acuda a revisarse hay ciertos síntomas o ciertos signos que pues nos deben llamar la atención o deben ameritar la revisión por un especialista por ejemplo que tengamos úlceras o placas blancas en la mucosa digo todos podemos tenerla si nos enfermamos o si nos lastima la placa o una infeccióncita es normal que estén a lo mejor durante una semana o menos pero si ya tenemos al menos tres semanas con esa molestia con esa lesión esa placa que no se quita no cambia y por el contrario ha ido aumentando o ya es persistente amerita revisión no significa que sea cáncer en primera instancia pero si amerita una valoración o tenemos una voz ronca persistente durante también al menos tres semanas también hay que revisar qué está pasando dolor de lengua continuo dificultad o molestias para tragar para poder pasar pero luego que sea algo constante también debe llamarnos la atención ¿de acuerdo? que de pronto salga una bola en el cuello que no desaparezca que no baje que no cambie al menos tres semanas son signos de alarma ojo la diferencia entre el cáncer linfático que puede inflamarse algún ganglio a un cáncer de cuello es son diferentes tipos de cánceres y el tratamiento es completamente diferente el paciente bueno el mensaje aquí es que a veces el linfoma como tal o el si se puede manifestar con una bola en cuello o sea el paciente no va a saber aquí el mensaje es si ven una bola que de pronto apareció no ha mejorado no se quita si hay que acudir a revisión ya estaría de nosotros diagnosticarlo adecuadamente exactamente si es un tipo de linfoma se tiene que hacer una biopsia o estudios una biopsia y sea un tratamiento específico no es cirugía si es este otro tipo de cáncer bueno tenemos que ver de donde viene y de acuerdo a sobrese el tratamiento doctora los efectos al final cuando no se detectó a tiempo y cuando la cirugía es invasiva pueden llegar a perder alguna parte de su rostro si como son cánceres que afectan cabeza y cuello propiamente a veces el paciente cuando nos llega a un estadio avanzado la cirugía es lo que nos va a ofrecer a lo mejor poderle controlar un poquito más la infección desgraciadamente a veces esa cirugía implica quitar parte de la mandíbula parte del maxilar a veces la laringe de acuerdo entonces eso hay que platicarlo con el paciente de entrada un paciente que ya llega a un estadio avanzado tiene una sobrevida aproximadamente de cada 10 a 5 años van a sobrevivir 4 solamente y desgraciadamente nos están llegando así de cada 3 pacientes que nos llegan un cáncer de cabeza y cuello 2 nos llegan así de avanzados ustedes están en los hospitales civiles en el civil viejo de Guadalajara también en el civil nuevo se detectan y nos los derivan como hago el análisis como se hace el estudio consiste en llegar a abren su expediente de primera vez llegan a consulta los va a revisar un médico ya dependiendo de los síntomas ellos determinan si amerita la evaluación por el especialista ya no lo derivan en este caso nosotros somos estamos en otorrinolaringología nosotros hacemos una revisión ya completa vemos factores de riesgo hacemos una revisión si es necesario hacemos una nasoendoscopía para que nos permita ver la parte posterior de la nariz la parte de la laringe de acuerdo ya dependiendo vemos si es una lesión si es una lesión sospechosa la biopsiamos a veces ahí mismo en la consulta o a veces en quirófano ya que tenemos el diagnóstico si desgraciadamente nos sale con que es un cáncer bueno obviamente ya dependiendo de los estudios que se hicieron vemos que tan pequeño que tan avanzado está en conjunto junto con el paciente bueno se le comentan las terapias que hay de acuerdo para ofrecerle obviamente esto siempre con el apoyo del instituto de cancerología del servicio de oncocirugía de oncología del hospital civil porque son pacientes que ameritan otro tratamiento y otro abordaje este estudio de este tipo de cáncer que tan avanzado está Jalisco que tan avanzado está y se reunirán próximamente en el mes de febrero si la verdad es que está muy avanzado digo la atención oncológica es de primer nivel no tiene nada que pedirles se les dan medicamentos muy buenos los especialistas digo todos están muy capacitados muy preparados es gente bueno somos gente que nos hemos actualizado mucho en el tema el problema es que la gente nos llega en estadios avanzados todo el descubrimiento para poder prever para poder curar a X oportunamente no están pudiendo pues exactamente el problema es que nos llegan ya avanzados entonces aunque tengamos al mejor cirujano o al mejor equipo pues no podemos con lo avanzado de la enfermedad eso se verá en el próximo congreso si parte de parte de un módulo del congreso de avances que es del 23 al 25 de febrero en el módulo de cirugía hay un apartado de cabeza y cuello como tal entonces se abarcan un poquito temas que empezamos con un poquito de la importancia de la atención temprana de este tipo de cánceres y los siguientes tópicos van enfocados a la experiencia que se está teniendo en reconstrucción en este tipo de pacientes digo en mamá ya se sabe cómo está todo pero en reconstrucción de los pacientes que tuvieron una cirugía mayor por cáncer de cabeza y cuello los avances la experiencia que se ha tenido alternativas también hay unos de la biotecnología que bueno es una parte importante del tema del congreso ya con tantas alternativas que hay materiales nuevos opciones por ejemplo una quija aparte de tu mandíbula ¿cómo reconstruirla? ¿con qué lo hacen? hay muchas opciones por ejemplo tomar desde injertos de huesos de otro sitio pero a veces es complicado aumenta el morrer al paciente a veces el paciente no está en condiciones de andarle quitando y poniendo son cirugías mucho más completas mucho más cruentas entonces esa alternativa es ahorita cuando están en moda los biopolímetros las impresiones 3D que se ha personalizado entonces es la experiencia que se está adquiriendo en el hospital hay gente que lo está empezando a hacer por ejemplo si el paciente bueno tuvo un defecto no sé en cráneo o en mandíbula enceno paranasal de acuerdo a los estudios de imagen de una tomografía y eso a mandar a hacer una impresión digamos 3D por ejemplo exactamente con un material que sea compatible que eso nos ayudaría o sea en lugar de tener que quitar hueso o que el paciente se quede con el defecto que ese material permite exactamente y bueno ya son técnicos es algo que estamos empezando a hacer es difícil porque es muy costoso hay gente que se está preparando mucho que está teniendo limitantes que es costoso pero es el futuro es lo que estamos buscando hacer y sobre todo es que es regresarle la vida a las personas calidad de vida calidad de vida calidad de vida desgraciadamente es algo que impacta mucho pues porque les afecta mucho a su nivel personal familiar estamos hablando que este cáncer laboral sí laboral antes pensábamos que este cáncer era de gente mayor y ahorita no es de gente de 40, 50 años o incluso más jóvenes ¿el cigarro? es la importancia de esto que hay factores bien determinados que son el tabaquismo el consumo de alcohol infección por virus del papiloma humano son los tres factores bien identificados y bien relacionados con esto que esto sienta en nuestra mano doctora Ibed Monsiño Hernández que les vaya muy bien en este congreso muchísimas gracias que siga la medicina avanzando muchísimas gracias 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 vámonos a la pausa ya regresamos seguramente usted se ha hecho esta pregunta ¿cuánto nos cuestan los diputados? pues hoy le tenemos la respuesta con Marco Antonio González Mora secretario de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara bienvenido a Revista Jalisco muy buenos días buen inicio de semana muchas gracias y muy buen día ¿nos asustamos con los salarios de los diputados? pues yo creo que sí es de asustarse porque al final de cuentas tenemos nosotros que el salario mínimo de un trabajador a partir de este primero de enero de 1917 es de 80 pesos y si estamos hablando de un diputado esto se gana al día una persona de un salario mínimo y ahora un diputado pues estamos hablando que se gana al día de 3 mil 388 pesos que es lo que gana un diputado al día si esto lo sumamos al mes pues estamos hablando de 116 mil pesos al mes lo que gana un diputado y esto lo gana un trabajador pues lo gana con dos vienen siendo como 2 mil 400 pesos más menos en dinero y al año estamos hablando de que un diputado te gana un millón 200 pesos entonces sin contar con todo esto lo que vienen siendo aguinaldos y prestaciones si porque si lo sumamos aguinaldo prestaciones su salario mensual al año ¿cuánto se anda llevando un diputado? no pues andamos hablando de unos 2 millones 500 mil pesos lo que se anda llevando un diputado en todo esto y prestaciones y bonos que todo lo que genera de hecho estamos hablando que el estado de Jalisco este haciendo comparación con otros estados de la república del presupuesto que tiene el propio congreso pues se andan agastando el 87.7% en prestaciones y bonos y pagos de nómina en todo el congreso porque si nosotros nos ponemos a pensar que hace como 20 años ahorita tenemos 39 diputados este anteriormente pues representaba al estado de Jalisco 16 diputados y una nómina de que tiene administrativamente entre asesores y trabajadores pues era oscilaba entre 90 trabajadores el congreso y así seguía ahorita en la actualidad pues tenemos 1500 trabajadores en el congreso que de eso sabemos cuántos están trabajando cuántos son asesores cuántas iniciativas se presentan en el propio congreso del estado porque no todas son las iniciativas de ley hay unos que son exhortos hay otros que que lo y lo ven de esa manera como si fueran las iniciativas o son acuerdos también pero las toman como si fueran iniciativas de ley porque cada diputado tiene su equipo de trabajo de asesores que por supuesto reciben su salario se los paga tienen nómina en el congreso o sale de por parte del diputado no sale nómina del congreso si nosotros nos ponemos a pensar o nos imaginamos cada sesión del congreso a nosotros nos anda valiendo como de 5 millones de pesos una sesión de congreso en el estado de jalisco entonces esto quiere decir aparte y además que bueno que se midiera con los sueldos que se que bueno que se midiera con estos gastos que se hacen en una sesión del congreso pero el problema es que así no se puede medir se tiene que medir el trabajo de los diputados con las iniciativas de ley que ellos presenten en un bien social para la para la comunidad y que se lleven a cabo que sean unas de forma muy transparente entonces difícilmente podemos tener una medición por ejemplo yo te hablo en otros estados como Chihuahua Veracruz son estados que realmente en unos tienen menos diputados otras tienen más diputados por ejemplo en la ciudad de México estamos hablando de 70 75 diputados son los que tienen ahí y entonces en otros hay otros diputados más que son menos en los estados y que a lo mejor presentan más iniciativas de ley que van en un bien común del estado si porque no es la cantidad de propuestas sino la calidad de estas el impacto que tengan pues a social porque también decimos cuáles iniciativas son verdaderamente que tengan un beneficio social y además cuando no tienen un beneficio social pues yo creo que esas iniciativas también tienen un costo para los propios partidos ¿cuál es el costo? que saben que para las próximas elecciones pues la gente no va a votar por ellos porque también estamos hablando a qué me refiero con esto de un diputado independiente o sea el diputado independiente pues puede presentar la iniciativa pero si no lleva para un bien común social todo esto aquí también aquí nosotros podemos echarle la culpa o no es que echarle la culpa sino decir que ha presentado en bien de la sociedad lo podemos señalar a él pero de allí no pasa nada pero no tiene ningún costo y cuando menos cuando viene siendo de partidos generalizados si hay un costo porque al final de cuentas no te van a no te van a retribuir con un voto favorable para el próximo proceso electoral ¿cuáles son esos gustos que se dan los diputados? si que uno como ciudadano se enoja y se indigna que si te dan vales para gasolina cuando uno de su propio trabajo de su propio salario lo paga ¿qué otros gustos salen del salario público? pues mira son este todo eso lo manejan y lo etiquetan en ese tipo de cantidades en lo que viene siendo programas que a lo mejor en los movimientos sociales o las rentas de los enlaces ciudadanos donde verdaderamente no hay un trabajo efectivo no hay una renumeración al final de cuentas que sea en beneficio de la propia comunidad y son gastos que ellos vienen determinando también propiamente que por allí ya hubo se quitaron con lo de los gastos médicos pero también son partidas que por ahí ellos agarran para sus gastos pues personales que viene siendo pues de agenda de presentación de comidas realmente de muchos eventos que los manejan personalmente pero que no tienen ni con un sentido social en beneficio el trabajo se mide en cuestión de rendirle cuentas a los ciudadanos quienes votaron por ellos es decir están saliendo los diputados a platicar en las colonias o solo se van y se sientan y a veces se duermen estas fotos que luego vemos pues yo creo que todo eso deja mucho de que desear porque verdaderamente yo creo que a la gente lejos de que vayan y se sienten con ellos y vayan que le den una explicación que a lo mejor no es la más convincente con ellos yo creo que esto se tendría que medir a través de las iniciativas que queden realmente plasmadas en el sentido del beneficio común a la sociedad le digo porque yo creo que a la gente ahorita ya tampoco no le está interesando quien va y se sienta con ellos o quien va y platica y en una forma cuando ellos no tienen la seguridad de que lo que me estás platicando ha hecho un beneficio social a la comunidad que nos estás representando o al distrito yo creo que aquí meramente lo que tiene que manejar ya los diputados es a través y se tiene que hacer una medición de su trabajo para saber que si realmente lo que el estado está pagando nosotros como ciudadanos estamos aportando este nuestros impuestos es para un beneficio se tiene que hacer por medio de las iniciativas de ley que se presenten y que se concreten para llevar a un bien común todo esto y que si hay un observatorio legislativo donde están checando el trabajo habrá que este ver el corte que tienen y ahora sí que identificar cuál es nuestro nuestro diputado que es su tarea del ciudadano desde el momento de saber quién me está representando cuál es el que me representa sí definitivamente hay un observatorio ciudadano donde están haciendo propiamente esta medición de los comentarios que estamos haciendo nosotros pero al final de cuentas yo creo que los beneficios se tienen que ver con sumado en las necesidades de la sociedad ¿verdad? y nosotros como ciudadanos eso es lo que queremos ver porque a lo mejor este muchos no estamos informados en relación a qué es una iniciativa de ley hasta dónde llega como a nosotros a sus ciudadanos como un beneficio sino realmente los vemos plasmados yo creo que con todos estos acontecimientos que se han estado dando pues en cuestión de lo del gasolinazo que digamos bueno pues dónde están nuestros representantes sociales que nosotros elegimos cuando realmente estamos checando de que no hay ningún beneficio que alguien esté viendo o velando por el bienestar social pero todo a lo mejor lo podemos diferir a que los diputados no están haciendo su trabajo en beneficio de la propia sociedad dicen los ciudadanos un salario justo para los diputados y menos diputados ¿cuánto es un salario justo para los diputados por el trabajo que están haciendo actualmente? yo creo que se tiene que medir un salario justo no podemos tener una cantidad exacta para poderlo manejar yo creo que esto se tiene que manejar a través de las propias iniciativas de ley que ellos presenten en beneficio para mí sería un salario justo conforme fueran a las iniciativas de ley conforme a las sesiones porque bueno pues hay congresos que tienen sesiones pero de esas sesiones no llegan a unas buenas iniciativas o sea y estamos hablando que eso simplemente el llevar una sesión pues te lleva un gasto económico con lo que inicialmente comentamos que una sesión del congreso te anda saliendo en 5 millones de pesos 5.4 millones de pesos que varía mucho en todo esto porque no puede haber un reglamento para que se puedan manejar los propios congresos con un reglamento o con una ley o sea es que es dependiendo mucho la variedad y como se maneja y las necesidades de cada uno de los estados un congreso más austero si se puede tener un congreso más austero si se puede porque como lo hemos comentado yo creo que la medición tiene que ser las propias iniciativas y yo creo que hasta un congreso más austero a lo mejor hasta evitar este diputados plurinominales también o sea yo creo que sería una forma de que fuera más austero y a lo mejor que ahora los propios congresos fueran de una calidad si en relación a un beneficio para un para un estado y es que cuántas iniciativas no están en la vamos a congeladora no y por cuestiones políticas si pero al final de todo esto a nosotros nos está generando si con nuestros propios impuestos estar pagando y pagando sesiones de congresos que realmente no tienen ningún beneficio para la sociedad y cuidar lo que dicen los diputados porque luego salen con comentarios que hacen enojar más al ciudadano de que no me voy a bajar mi sueldo porque no me alcanza no yo creo que ya son cuestiones muy personales de ellos porque entonces lo que están buscando es un buen sueldo y no un beneficio para la sociedad a quien están representando gracias por habernos acompañado al contrario muchas gracias gracias vamos a la pausa regresamos y cerremos este lunes charlando con el arquitecto Carlos Correa ¿cómo está? bienvenido bien ¿ustedes cómo están? muy bien iniciando la semana sí haciendo planes ya para la siguiente para comer tamales no ya para este no es esta ya se acabó enero mañana entonces estamos en problemas porque ya hay mucho pedido de tamales exactamente exactamente ¿cómo están? bien bien Trini bien 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 y retomando lo que vimos la semana pasada hablando de los ingenieros y aquellos que se han dedicado precisamente a construir la arquitectura ¿verdad? porque muchas veces lo que les comentaba muchas veces hablamos de la arquitectura hablamos del arquitecto el que diseña pero también tenemos que hablar de qué ha sucedido con las cuestiones de las construcciones quienes han aportado mucho ¿verdad? ingenieros realmente como Antonio Arronis que fue el que hizo lo que es ahora la Secretaría de Cultura que anteriormente era la quinceava zona militar y anteriormente San José Tridentino ¿no? que está frente a la preparatoria de Jalisco pero estábamos hablando de un especial del ingeniero arquitecto Raúl Gómez Nacido en 1924 precisamente en Veracruz y que vino aquí en 1955 después de haber regresado del Politécnico de ahí de la carrera de ingeniero arquitecto y que viene invitado precisamente por en aquel entonces el ingeniero Matute Remus ¿verdad? que también ayudó tanto a las cuestiones de la ingeniería y que era bueno un innovador y una gente muy adelantada para su tiempo ¿no? que después lo siguieron tantos y bueno el maestro Gómez Tremari yo les comentaba la vez pasada no solamente fue un excelente ingeniero un excelente estructuralista sino que también fue un extraordinario maestro maestro emérito de la Universidad de Guadalajara en donde empezó a dar clases en 1960 y el maestro Gómez Tremari iba a traer una serie aparte de haber trabajado con un arquitecto español Félix Candela él también este trae lo que son los cascarones de concreto ¿verdad? estas cosas que y seguimos platicando con usted pero le vamos a cambiar de micrófono van a cambiar de micrófono muy bien adelante bien entonces hablábamos del maestro Gómez Tremari como maestro era maestro emérito de la Universidad de Guadalajara y era un un excelente maestro formador de generaciones tanto en ingeniería como en arquitectura no solamente vino a invitación del ingeniero Jorge Matute Remus para ser residente para ser el el que dirigiera las obras de infraestructura precisamente del CIAPA cuando se estaba trayendo agua de Chapala por primeras ocasiones y hacer los pozos de llegada de precisamente de esta agua que se traía desde Chapala sino que además él fue también el que lo llevó a la Universidad de Guadalajara y en la Universidad de Guadalajara dio precisamente las materias de mecánica aplicada de cálculo de concreto concreto reforzado y en especial la utilización de nuevas técnicas que beneficiaron muchísimo lo que es precisamente hoy la arquitectura que en el género en que él participó bueno aquí tenemos uno de sus libros que tienen muchísima demanda que es sobre concreto reforzado y que es precisamente la utilización del concreto ya que llegó aquí a Guadalajara y con esto se desarrolla precisamente mucho más rápido lo que es la modernidad de la arquitectura en Guadalajara entonces Maestro Raúl Gómez Tremari que falleció en el mes de diciembre nos deja un legado que debemos de estudiar continuamente que debemos de observar no solamente su honestidad y su verticalidad profesional su ética profesional sino también la disposición y disponibilidad de él que siempre tuvo para poder transmitir el conocimiento que tenía ¿verdad? entender entonces esto eso es sumamente importante uno de los ejemplos más propios que podemos tener y que vemos continuamente es el nuevo hospital civil de Guadalajara el Juan y Menchaca si se recuerda mucho tiempo fue este edificio allí lo que le llamaban el famoso elefante blanco desde las finales de los años 50 diseñado por un arquitecto Enrique de la Mora precisamente Tapatío pero avecindado en la ciudad de México y él fue el que hizo el diseño y sin embargo el gran el que hizo el cálculo estructural fue precisamente el maestro Gómez Tremari en 1957 y también participó en lo que se llamaba la nueva escuela de medicina de la Universidad de Guadalajara que posteriormente fue el centro universitario que hoy es el centro universitario de ciencias de la salud y allí en el en el auditorio Roberto Mendióla Horta que fue rector de la Universidad de Guadalajara o que fue más bien rector de la Universidad de Guadalajara egresado de la escuela de medicina que lleva su nombre este auditorio hace precisamente un ejemplo de estas estructuras de cascarones de de concreto que estamos viendo aquí su construcción y es un con un claro de 33 metros de diámetro que tiene esta esta estructura para tener más o menos una medida que nos puede acercar a esto el panteón de Agripa en Roma tiene 48 metros de diámetro o sea no está muy lejos de lo que hizo el maestro Gómez Trimari y de ejemplos de un cascarón no este entonces el maestro Gómez Trimari si es un gran innovador en las cuestiones de la de hacer posible que la arquitectura se pudiera desarrollar bajo nuevos paradigmas precisamente de las situaciones de la construcción y desde luego su labor educativa y estamos viendo precisamente el el Roberto Mendio Laorta en el día de hoy por la parte interior y desde luego es lamentable pues que nos haya dejado el maestro Gómez Trimari en el mes de diciembre y en esta ocasión me pareció adecuado hacer un homenaje no solamente a él sino también a todos los ingenieros que han tenido que ver tanto y tanto en la cuestión del quehacer de la arquitectura la construcción de la arquitectura lo estamos viendo en el invernadero precisamente del parque alcalde que también es diseño estructural de él de concreto en él y desde luego los ingenieros han jugado un papel sumamente importante hay que tener en cuenta que cuando se cerró la universidad de Guadalajara la primera cuando se cerró por bastante tiempo en 1860 hay que entender que una de las escuelas libres que quedaron en Guadalajara son precisamente la escuela libre de ingeniería donde se formaban los ingenieros y posteriormente si querían ser arquitectos se iban a la ciudad de México entre paréntesis ahí tenemos unos hongos unos paralboloides de revolución que hizo en el parque alcalde ahí tenemos la cúpula si la han de conocer cuando era Banco Industrial de Jalisco el que hoy es la secretaría de creo que es la fiscalía hoy la fiscalía general o secretaría de seguridad perdón secretaría de seguridad pública que anteriormente era precisamente el banco industrial también lo hizo una parte de la procuraduría de justicia y tienen el que inicialmente era el banco industrial de Jalisco y hoy es la secretaría de seguridad pública del estado entonces ahí tienen la capilla del seminario menor también es bajo esta misma característica de ser un cascarón de concreto si lo ven es este diseño también que ayudó muchísimo también en el género religioso lo tenemos por la parte de arriba y les decía entender esta cuestión de la ingeniería porque la facultad de arquitectura en la que en un momento tendríamos que hablar también se da precisamente hasta 1948 aquí tenemos el coliseo municipal que está cerca del parque Morelos cerca de lo que originalmente era tránsito del estado verdad que era una secundaria también para señoritas y que está y que todavía está vigente también esta me podrás salir del tema arquitecto y preguntarle en su experiencia estudió con el arquitecto si fue maestro de nosotros y de muchas generaciones realmente mucho tiempo tuve la fortuna también de trabajar profesionalmente con él con él y era un maestro en toda no solamente enseñaba en el aula sino también en la situación del ejemplo conocerá entonces su línea y me podría decir si usted o quizás algunos otros arquitectos tomen o retomen su estilo para poder o para construir ahora para edificar ahora si si muchos bastantes podemos hablar que muchos ingenieros y muchos arquitectos que en cierta forma esos fueron los que fue diferenciando entre lo que es el desarrollo de la ingeniería y el desarrollo de la arquitectura que no se da hasta mediados del siglo XX en Guadalajara antes se pensaba que el ingeniero era ahí tienen las famosas jícamas picadas que eran allí donde está la de niños héroes que originalmente la glorieta que ahora está en la estampida de caballos allí él nos ayudó mucho a tomar esa diferenciación y el trabajo colegiado mancomunado y profesional entre el ingeniero y el arquitecto que esta es una parte muy importante en las situaciones de la arquitectura entender esa diferenciación y Gómez Tremari fue un maestro en eso él nos decía el que pone el diseño arquitectónico es el arquitecto pero el que pone el diseño estructural es precisamente el constructor el constructor en este caso podía haber una diferenciación en que la arquitectura no existe si no existe la edificación así de sencillo muchas gracias no hombre gracias a usted arquitecto por traernos también parte de sus vivencias muchísimas gracias nos vemos mañana martes aquí a las 9 de la mañana como día del mes de enero aquí lo esperamos a punto de las 9 se nos fue enero ya Eeeeeee 2 2 2 3 1 1 3